Duro, suave, lento 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 Yo no le paro porque sigue el Klaiko Desde lo que está del movimiento No venga con torpujo y sin tener que confiar en tu talento Y si me diera loco tú perdés tu tiempo No le respondas guardes como dices me lo soy Inoportuna y como ya dicen me pecan yo me uno Encuentra regresiva y que te digo de uno Y si su mujer me la mango yo le digo Boca chulo, yo grabaré con el precio yo no presumo Y si su mujer me la mango yo le hago el tema uno Mucha gente critican preguntan que cuantos años Que yo tengo yo le digo demasiado Poggy con bello talento Yo le digo demasiado Poggy con bello talento En filitas van rodando Y ustedes me cooperando Duro, suave, lento 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 Ando con el clico, tú sabes, ando vitilla Sé que te molesta y sé que también te quedas como boom Como dinamita, tengo la doctora de Spike Jalapeño picante Oye, que es lo que es mi pana, deja tú me llante Yo no cojo esa, yo no soy comediante Yo te rompo la cabeza, mi pana, tengo un implante Cotorra, porque yo tengo la macamorra Oye, que es lo que es mi pana, yo soy una metrola Ah, oye, le meto con todo Oye, que es lo que es, yo te hago Poco la pistola, ratilla de mi pana, ya yo me quille A mi pana, ya yo le metí a mi pana, ya yo me jule Oye, que no te llegue, toma y desacate Yo tengo la vida en un cuarto, tú sabes, ando vitilla Duro, suave, denso, vitilla Duro, suave, denso, vitilla Duro, suave, denso, vitilla Duro, suave, denso, vitilla Bregalo, por eso estás pegado, eh Pa' yo le aparto el mundo, ¿qué fue? Esperen el Remy con el Alfa, pa' yo le aparto el mundo Yo tú sabes, mi gente Hablamos ahorita No fui